Ya arrancó la Liga MX y estos son los resultados. Abrimos con el Puebla ganando, como siempre dijera la Belinda, 1 por 0 ante el Santos Laguna. Querétaro recibió de visita y, por supuesto, así mismo recibió dos goles. Dos goles que le metió el equipo de los Cholos de Tijuana, quedando finalmente 2 a 1 en el comienzo de este torneo. Los bravos de Juárez, ¡ay, qué bravos! Empataron ante los rojinegros del Atlas a dos tantos en este partido. Mientras que las poderosas águilas de la América, ¡ups! Perdón, no les fue nada bien en este arranque de torneo, pues perdieron contra los poderosos del San Luis. Eso sí, 2 por 1 en el marcador final. Los Tigres de la U ganaron 1 por 0 ante los rayos del Necaxa por un penal penal, cobrado por el mismísimo ser de luz, André Pieguiñac. 1 por 0 en este partido. Sí, un simple empatillo, nada para nadie. Chivas y Toluca repartieron los puntos, 0 por 0. Por otro lado, el equipo de Puma sumó 3 puntos. 4 a 1 quedaron en el marcador final después de haberse impuesto precisamente ante los Esmeraldas con una hermosa goleada. ¡Ay, mi Liga MX! ¿Cuánto te extrañábamos? ¡Gracias! 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 Gracias.